No cualquier loco hubiera aguantado tanto tiempo navegando arriba del bote, si no es con pasión, de verdad. O sea, yo creo que la pasión te lleva a hacer cosas muy grandes. Ansiosa y apasionada, así es Paloma Schmidt. La reconocida velerista nacional no ve las horas de emprender el vuelo rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, donde la meta es bastante clara. Bueno, mis objetivos y mi meta es agarrar medalla, top 3, y aparte va a haber una plaza para los Juegos Olímpicos, o sea, para Sudamérica. Entonces la mejor sudamericana ubicada en los Juegos Panamericanos se va a llevar la plaza para Río. Como ella misma dice, la pasión por el deporte la hizo dejar muchas cosas y no se lamenta. En su currículum serán sus terceros Juegos Panamericanos y ve en busca de sus terceros Juegos Olímpicos. Representante de la modalidad láser radial, Paloma se viene preparando mental como físicamente. Precisamente en este último aspecto, sabe que sus 65 kilos a veces no son los suficientes para altas competencias. Mi peso es mucho más bajo que el promedio, entonces por más que uno diga huya, pero si eres ligerita vas a ir más rápido, ¿no? Pero no porque el bote, o sea, yo tengo que hacer contrapeso contra la vela, digamos, y el viento ejerce más fuerza de lo que voy a hacer yo al bote. Entonces al final el bote me va a controlar y no yo al bote, entonces las otras van a andar un poco más rápido. Me comentabas que estos días estabas tratando de subir de peso, ¿no? Para contrarrestar lo que tú misma dices, ¿no? El peso del bote. Sí, bueno, de hecho yo siempre digo que siempre trato de subir de peso, soy de las pocas mujeres creo que en este planeta que siempre quiere subir de peso, ¿no? Pero no, igual tratando de comer sano sin subir de peso o con papas fritas y hamburguesas, ¿no? Porque ahí sí sería muy fácil, pero no me hace bien. Y trabajando fuerte en el gimnasio, levantando bastante peso para hacer un poco de hipertrofia y ganar un poco de músculo, ¿no? Y bastante quinoa, me has dicho. Sí, ahorita justo me acabo de comer un plato de quinoa con pollo y palta. Paloma viajará a Toronto la próxima semana y es que quiere conocer bien el escenario, el lago de Ontario, donde nunca antes ha competido. Bueno, yo había escuchado siempre que había poco viento, que incluso iba a ser bien difícil concretar el campeonato, todas las pruebas programadas, y por eso han puesto varios días de reserva en caso no se puedan cumplir. Pero en las últimas dos semanas una amiga allá de Guatemala, rival también, pero muy amiga, ha estado navegando ahí, me dijo que había mucho viento y mucho frío a pesar de que han estado ya en verano.